Buenas, buenos días. Estoy caminando ya después de pasar las botellas. Hay que ir mucho tiempo ahí. Es 11 de la mañana y 17 minutos. Tenemos una cuenta de cuentas claras de 2 dólares 15 centavos. Yo no sé cómo habrán visto el futuro, pero o si yo habré hecho este trabajo o no, ¿cómo será? Pero la cosa es que no quieren que llegue a los 2.000 dólares este mes. Y ya viene sucediendo ya como una semana y media, ¿no? Dos dólares, tres dólares, bien bajo, ¿no? Pero bueno, es así. Y trato de comprender porque hay cilindros vacíos. Y como ya llegamos casi al 8, 9, que hay que pagar la cuenta. Pero estamos en esto, ¿no? Bueno, esto del control mental me pone pues a pensar, ¿no? ¿Cómo es que pueden controlar un dispositivo? Se ponen a pensar, o sea, se detienen a hacer lo que hacen y solo piensan en controlar, en este caso, mi teléfono. Pero con una exactitud impresionante, ¿no? Como si ellos supieran, pues, cómo intervenir el teléfono, sus mecanismos. ¿Qué es lo que pueden cambiar? ¿Dónde dirigirse? ¿Qué hacer? Y solo pensando. No le saqué la copia, pero yo le voy a sacar la copia. Allá, porque estoy ya... Ahí. En esto del... De... Dos, uno. Estoy con un poco de peso por acá, porque tengo unas botellas de... Que me dieron ayer. Que son parte del juicio. Y como están un poco pesaditas... Bueno, ahí... Sigue el incendio por... Texas. No, por Arizona. Perdón, Arizona. Sigue los incendios por allá y... Esos... Que la gente salen corriendo, ¿no? Y no hay forma de detener eso. Y continúa. También la temperatura ha subido. Para el mes de agosto del año pasado... Esto ya no estaba... A 80 grados... A 86 grados. Estaba como 69, 70... Por ahí. Ya aproximándose al... Otoño, pues, ¿no? Pero seguimos por los... 89... 86, 87... Y la humedad baja. Ahora están haciendo... Construcciones, ¿verdad? Están haciendo... De lo que hicieron... Hace una semana. Reparaciones de... Plumbrado. Pospostes. Vienen que son las... Tecnologías del 6G. Que están colocando por acá. Toda esta cuadra... La temperatura está bien alta. No es normal la hora. En agosto ya. Voy a seguir investigando más de esto de... De las... Conexiones cerebrales. Para ver... Cómo es que ellos pueden ingresar al sistema. Porque debe haber estudios... Pero tengo que encontrarlos. Creo que estos jugos que llevo... Son... Botellas de... De jugos que me dieron. Eso es lo que está... Eso es lo que me va a dar revelaciones. Ahora. Un poco pesado. Bueno... Bueno... En la mañana tuve... Esto de la intervención del teléfono. En todo momento intervienen. Saben que yo tengo que reducir la... La cantidad de videos que tengo en el teléfono. Y de eso se preocupan. Pusieron un anuncio... Donde me impedía hacer movimientos. Y decía... Quite todo lo que hay... En esta superficie. Y señalaban la parte de arriba... Por donde está la cámara. Eso nunca apareció. Pero apareció hoy. Apareció ahora en el... En la... Cuando estaba haciendo... Que... Estaba cobrando... Iba a cobrar. Y lo pusieron... Y me impedían hacer todo movimiento. Y tuve que aprovechar un momento que... No sé... Se descuidaron... Y pude apagar el teléfono. Ya reiniciaron. Y en el reinicio ya... Desapareció ese... Esa comunicación. Está bien caliente ahora. Como no hay humedad... No hay el viento fresco que había. Ya... Ahora todo es... Eh... Está... Como la temperatura que está... 86 creo... 81, ¿no? No tengo que llevar mi almuerzo para allá. Son once y media ya. Por allá está desocupado. Creo que voy por allá. Por allá. De esa manera que estoy haciendo... Es más tranquilo para mí... Y para... Bueno, para ellos... Yo no sé. No creo. Al contrario. Creo que demuestro yo... El error de ellos, ¿no? Porque si ven que todo está en orden... Ya sin... Lo que ellos decían que... Que era un problema para ellos... Ahora se ven mejor las cosas. Ahora yo mantengo el mismo orden. Y sin lo que había antes ahí. Es lo mismo. Solo que había más cosas. Ahora ya no hay las cosas que ellos querían o querían. Ahora no tienen por qué... Molestarme, ¿no? ¿Qué más hicieron? Sacaron la... ¿Cómo se llama? La... El protector.